Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Recuerda que si no estás en mi centro de atención, que tu pareces es humo, te lo han dicho, te lo han dicho, oye, no sirves para nada, pareces un gusano muerto de hambre, te llena el culo a casa, ¿sabes? Ay, Gabriela, ay, Gabriela. Ay, Dios, yo no sé qué te enseñarán sin mí. Inicia, pues, lindo. Vamos. Prueba, lindo, ¿qué vas aquí, Mendo? Yo, porque yo soy la única que trabajo aquí. Para mí, para mí, Mendo, 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 patrón. Y con energía positiva iniciamos aquí en la red. Mira, a la gente le está gustando ese bochicho. Me encanta, claro. Tenía que llegar yo a este estudio para nada, porque, mi amor, de verdad que a los que estaban aquí, vamos a seguir continuándonos. No, señores, realmente, uno tiene que iniciar con energía de la buena, porque las personas están estresadas en sus casitas y ponen en la red para activarse. Y nosotros felices de llevarle lo mejor a cada uno de ustedes, agradeciéndole que día tras día, la página de En la Red Oficial está creciendo. Como la tonta y pegabiela. ¿Qué tenemos para hoy? Porque yo estoy en chisme, yo estoy con el ambiente, yo estoy en chisme, yo estoy en todo. Bueno, suelta todo, suelta primero. Bueno, no, esto no es un chisme, esto es algo bonito. Bueno, no. Ay, si me fue. No, si me fue. A mí me gusta que pasa que esa cosa es típico, porque eso queda grabado y la gente se da cuenta lo que realmente es Gabriela. Ella quiere vender una movie, que ella sabe de farándulas y al final ella no sabe nada. Yo he aprendido de esto. Ay, mira, tú dije, mejor amigo lo que estás diciendo, no importa, no importa qué ha pasado. No, porque es que es en la moda, hay que acabarnos entre todos, a la gente le ha gustado esa chisme. Oye, mira. Mira, yo creo que la primera noticia es que, bueno, este fin de semana arropó las redes sociales, evidentemente arropó la mala noticia que habían hecho con él. Es la del doctor Nadastra, que gracias a Dios le regaló la segunda casa a su madre, una casa de lujo. Ah, es de su madre. Es para su madre, o sea, es para su casa familiar, pero él va a estar ahí. Y estuve viendo en redes sociales unas palabras muy emotivas que hizo, evidentemente hablando sobre su hijo. Mostró el cuarto donde él dijo con que pasarán muchos años. Él no sabe cuándo va a recibir a su hijo, pero que él le tiene su habitación preparada. Y también llamó poderosamente la atención que él tenía en su mano un cuadro vacío, donde él decía que él se lo iba a dejar ahí porque después que él terminara con su problema que tiene, él esperaba que le entregara un título universitario. Yo creo que afrontar este tipo de problemas así tan reales lo hace más humano, hace que conecte mucho más con las personas que lo siguen. Y evidentemente todo el mundo se sintió feliz porque conocemos la historia del doctor Nadastra, que es una persona que viene de abajo, de verdad de abajo. O sea, él ha hecho lo imposible por mantener a toda su familia y eso se valora muchísimo. Sí, vi muchas personas criticando que por qué él le hizo una habitación a sus hijos y sabe que su hija está preso. Señores, hay que ser un poquito más empático. Y aquí todo el que es padre sabe que independientemente nuestros hijos estén pasando por X situación, uno siempre lo va a ver como nuestros hijos. Siempre vamos a esperarlo en el hogar. Miles de personas se le han fallecido a sus hijos y dejan la habitación intacta como está. Imagínense entonces en el caso del doctor Nadastra que existe una posibilidad de que en algún momento de la vida su hijo salga. ¿Por qué acabarlo de esa manera en las redes sociales si él está brindándole a todos ustedes un momento que lo hace feliz? Para él es feliz hacerle la habitación a su hijo. Y no solo eso, vi algo muy bonito de que él tenía un cuadro vacío en la cual él le va a exigir a su hijo que ahí coloque su diploma. De verdad, señores, dejen de criticar y pónganlo de otra manera, apóyenlo de otra manera, que él como padre está pasando una mala situación, que Dios nos libre a todos nosotros pasarla. Entonces, es un momento muy bonito como para estar acabando porque las personas, mi amor, mientras más triste es su vida, así mismo se la quiere hacer al otro. Señores, critiquen menos y hablen más de cosas productivas. Por el proceso que han venido pasando, también entiendo parte de los comentarios, aunque no todos, pero también entiendo que lo ven desde el punto de vista de la madre del fallecido por el cual él está preso, pero realmente siento que esto es un error del cual él va a aprender demasiado, ¿no? Porque imagínate, 30 años, mentira, 15, 30 años fueron a los otros. Imagínate pasar por ese proceso, como que no tener a tu hijo ahí, pero sabemos que, bueno, si Dios lo permite, ese error debería ser lo más consciente de lo que hizo. Yo creo que es una gran lección para Doctorcito más que todo. Y más que, como siempre lo he dicho, Doctor Nastra es uno de los comunicadores de la nueva generación que tiene una tasa de rechazo cero. Este ejemplo que él está dando en redes sociales, en su canal de YouTube, abriéndose como es él con todo el mundo. Yo sé y estoy 100% seguro que Doctorcito, donde está, va a poder ver ese material y yo espero que eso que él está viviendo, en donde él lo está viviendo, le sirva de reflexión para que cuando él salga y llegue a esta nueva vida que su padre ha tratado de llevar por lo correcto, trabajando en lo correcto, haciendo lo que le apasiona, yo creo que él debería de tomar ese ejemplo y tomar eso como una lección de vida. ¿Verdad que sí? Mira, por otro lado, ustedes estuvieron viendo las noticias. Lo que pasa es que, imagínate, ella siempre lo dice en sus canciones. No quieren saber de mí, pero es lo único que hace, lo que saben hacer, hablar de mí, de Yailin. Claro, todo el mundo. Podemos ser nuevo porque estuvo muy en tendencia referente a que estuvo en un nightclub con 50 Cent. A mí me parece, tú estás hablando muy, muy, muy tranquila que Yailin, no, Yailin, a mí me parece una rastrería lo que hace Yailin. Con esos reloj, encontrándolo, sé qué. No, es que es ser natural, ser natural. Cuando tú quieres ser amiga de Yailin, esa es la verdad. No, jamás. Ay, por Dios, tú fuiste en uno de los videos donde ella trabaja. Trabajo, trabajo. Y se va a... Gabriela, Gabriela. Yo trabajo como modelo y yo cobré mi dinero, no por eso voy a ser amiga de Yailin. Por eso me están hablando de Yailin. ¿Pero qué te estoy diciendo? Gabriela, desde que ve que una persona... Que estábamos del club. Gabriela, desde que ve que una persona se va a hacer famosa, ya ella se va a la mejor amiga. Gabriela, con mi sonido, Gabriela quería estar de arriba con mi sonido. ¿Cómo que eso no te hace? Mi amor, todo, todo. Es que te estoy diciendo, ella como apareció en un video de Yailin, para que la gente lo sepa, que ustedes saben. Mira, con WhatsApp, salió con... Escúchame. ¿Cómo que se llama? Hay un regreso de los que vieron para acá. El video de Yailin, me lo meto en el bolsillo. Yo he estado hasta el video de Tyga. Yailin para mí es nada. Dinero es dinero. Yo no tengo que ver con eso y yo también. Gabriela, y que por dos mil pesos tú te vas a mover para ti. ¿Y quién te dijo a ti que por dos mil? Eso también te pagan a ti. Ya no te vas a dar explicaciones de mi trabajo. ¿Qué le van a pagar a ese fleje? Mi amor, este fleje cobra sus cuartos, mi reina. Pero a mí me da risa porque ella quiere... Como ella estuvo cerca de ella, ella quiere hablar... Y que gracias, Yailin. Pero yo te hice... Ella estuvo en el club. O sea, como el noticiero de ella. Lúscanse. El noticiero, ella está en el noticiero. Yo lo que estés en Yailin. Ella hizo una historia donde estaba dando explicaciones de que ella es soltera y que no quiere que la vinculen con nadie con la cual ella salga o colabore. Pero esa palabrita, mi amor, de colaboradora, ya como que a ti no te luce porque... ¿Tú colaborabas con 69? A mí lo que me parece es muy marginal, y lo voy a decir a responsabilidad, que tú salgas en todos los lugares con la cadera que pesa más que el diablo y un reloj mostrándoselo al público. Eso se ve chopo. Hay que traer a los muchachos para acá para que hablen de esto. Marlon, tú lo dices porque tú no tienes. No, no tengo ni quiero tener, porque a la hora que tú te vayas a morir, eso se lo va a discutir. Ese es falso, mi amor. No, mi amor, ese es un guest original. Yo lo compré con mi reloj. Ay, por favor. Ahora, bien, el que tú tienes no da la hora. No lo traje. ¿Por qué no lo tienes? Así que el que puede, puede, mi amor. Dejate, olvidate de eso, que cuando me muera, que el diablo y su hermano me entrando muy balizando. Gracias a este programa es que nosotros nos atacamos y nos reímos entre nosotros. Pero a mí me da risa porque ella como quiero traer el reloj, ella me quiere acabar. Yo te voy a traer a ti mi Rolex que me ha grabado aquí. ¿De lo de 10 mil pesos? No, mi amor, mi Rolex original. ¿Tú crees que tú eres la única que puedes chapear? No, mi amor, también se puede. ¿Tú crees chapearme? Mira, otro que está chapeando por ahí es un venezolano. Salió en la Casa de los Famosos y ahora se encontró con Cheyney Palacio, el actual mismo universo. Se conoció en... Mira, ella es viste, que ya está en alta. Este venezolano se llama Carlos Gómez y estuvo en la Casa de los Famosos hace poco. Y a mí, ¿sabes qué me llamó poderosamente la atención? Que Cheyney fue a la Casa de los Famosos. Yo decía, ¿y qué hace esta mujer? Un avión universal en la Casa de los Famosos. Es que ella estaba detrás del hombre desde hace rato. Se conocieron en un avión y entonces intercambiaron números. Ay, pero ese hombre es bello, te cuento. O sea, se ven como lindos juntos. Bueno, para mí Cheyney es bella. Discúlpame. Bueno, no sé, pues si a ti te gusta, ese es tu problema. No, pero te digo. Pero lo que sí sé es que triunfó. No, porque meterse en este momento con Cheyney Palacio, la mujer más hermosa del universo, es un palo. Y más como venezolano, que tú sabes la situación que hay ahorita con los venezolanos, yo creo que él triunfó. No, pero yo no creo que tenga problema. Para él esto fue algo como que se le sumó a su vida y definitivamente se ven muy bien juntos. Como te digo, se ven súper lindos. Aparte, han hablado muy bien. Vamos a ver cuánto dura esta relación. Porque desde que se hace, ¿cómo se dice? Cuando ella vea que en esa cuenta de ese venezolano no hay nada, ella va a peinar de una vez. ¿Tú dices? Claro, ella se ve que tiene más dinero que él y ahora más como mi universo. ¿Tú te imaginas la cantidad de hombres adinerados que se le han acercado a Cheyney? Sí, pero hay veces y que eso no, a veces, cuando te llenan de tantas cosas así, como que cuando llega el indicado, ya ese es el que es, no tienes que irte por donde No, mi amor, piensa en el futuro. Piensa en el futuro, por eso que eres pobre tú. Piensa en el futuro, linda. Yo no voy a hablar más, yo no soy pobre. Esos chimeros de Venezuela son aburridos. Ay, ella dice así porque ya tú sabes que ella no sabe nada de la vida. Ella no sabe nada de la vida. Así con marido y todo, con una venezolana. Ah, sí, ese es el problema que ella tiene. Es que ese es el odio que tienen las mujeres. Cuando odian a una venezolana es porque a alguien le quito el marido. Una venezolana le quito el marido. Yo, ay por Dios, pero no ha nacido una mujer que me quite a mí un marido. Ay, no lo digas mucho. Segundo. Segundo, una venezolana. Y qué pasa con la venezolana. Y Suey, no te estás dando cuenta. Ella está metiendo el blog y tú no te estás dando cuenta. Mira, vuelve y te digo, los chismes de Venezuela, no me interesamos. Pero yo le digo otra cosa que tú no escuchas. Ve el video, ahora te vas a tocar el programa. Escúchame algo. Pero también hoy, como traicionero y Judas Judas, al final, vimos a un personaje entrar a la plataforma de Luigny, que lo dijimos la semana pasada. ¿A Candy? No. ¿A quién? Al personaje. ¿A Blaberny? A Blaberny. Sí, a Blaberny. Entró a Fogarate, pero me pareció raro como el look que usó. Yo sentía que era la pitoniza. Yo pensaba que estaba copiando la pitoniza. ¿Qué piensan ustedes? Ustedes son traicioneros. Ustedes son capaces de irse de aquí para el edificio rojo o para donde Luigny, porque ustedes son así. Ustedes se venden por nada. Yo no voy a decir más nada. Yo tampoco voy a decir nada, porque todo lo que diga va a ser utilizado en mis contras. Entonces, ¿para qué yo voy a hablar? No, habla. Habla por lo menos de la Blaberny y di algo. No, no. Realmente me parece normal. Fíjate, yo sentí, pensé, en realidad, que le iban a dar más oportunidades a José Ángel, aunque es diferente. ¿Esto fue lo de Luigny, donde es el edificio rojo? Sí, José Ángel va a entrar otra vez al edificio rojo, pero la Blaberny me parece como raro. Primero, toda como la campaña que hizo Alofoque contra él. Hay algo trasfondo que no ha salido. Es que tú sabes que al final ellos venden otra cosa que no es. Ahorita pusieron al público decirle, no, mira, es mentira. Sí, se van y no vuelven más. Pero ahora todos tienen bajo la manga eso de que va a volver la Blaberny, José Ángel para allá. Al final todo esto es show, acuérdense de eso. Todo es por los videos. Nunca nada real. Lo único real es que tú de verdad no estás preparada para estar aquí en la red. Mira, ¿por qué tengo más de cinco meses? Yo quiero que la gente comente eso. Porque este fin de semana el video que hicimos que quedó muy chulo. Ustedes nos vieron el final del programa, pero la gente se lo gozó. Yo lo vi al final, ese bailecito tuyo ahí de los aplausos. La gente estaba muy activa. Y también está pidiendo los saludos. La gente está pidiendo los saludos en... Ay, vamos a seguir ayudando, bebé. Para que ustedes sepan. Esta es mi parte favorita. El fin de semana la gente estuvo bien activa con nosotros y eso me encanta porque como lo dije, nosotros estamos creciendo orgánicamente y eso es lo que queremos, crear una identidad propia. Yo lo voy a hacer mejor. Ok. Yo voy a mandar, yo voy a hacer un en vivo para que estén activos, señores. Miren, yo voy a hacer un en vivo, pero de ese en vivo la gente que se conecten ahora le vamos a mandar el saludito para que ellos tengan la obligación de poner el programa. Ah, sí. Y de verlos. Claro. Porque va a ser saludable. Ve mandándole saludito a la persona que tú tenés ahí y yo voy a... No, yo antes de que tú, mientras estés ahí, yo quiero mandar un mensaje, bueno, evidentemente a nuestra comunidad venezolana que nos sigue siempre y está activa con nosotros. Evidentemente quiero mandar un mensaje de aliento para todas las personas que están desesperadas. Bueno, ese aliento no, ya fundiste el micrófono. El micrófono. Viste, ya se me fue la idea de lo que yo iba a decir. Y era algo serio, en serio. I'm sorry, I'm sorry. Yo lo digo porque, bueno, la gente está desesperada por lo que pasó el fin de semana. Vimos que Edmundo González se fue a España y los venezolanos están un poco desconcertados por lo que está pasando. Pero yo creo que todas las fichas se están moviendo como se tienen que mover. Hay que tener la esperanza y la fe activa porque la principal dirigente del movimiento que actualmente fue el que ganó en Venezuela está de pie. Y como dice ella, hasta el final. Vamos a esperar que ella siga pronunciándose a través de sus redes sociales porque para nadie es un secreto, señor. Y lo digo a responsabilidad. Hace una semana exactamente conocí a una persona que me voy a omitir su nombre para cuidarla y cuidar a su hermano que todavía se encuentra preso. Y lo están ascribillando al pobre. Es un chachofón. Mira, le están haciendo atrocidades. Le están cortando los dedos de las manos, los dedos de los pies. ¿Y cómo saben eso? Porque le dieron 30 segundos para hablar y su mamá lo visitó en el lugar donde está en Caracas, que no puedo decir el lugar. De verdad, de verdad, de verdad. Ese era el que tú habías dicho. Sí, le están cortando los dedos para que no hablen y cuando salgan de ahí, yo creo que el impacto psicológico que van a tener estos chicos tan jóvenes, que son hasta menores de edad. Y la gente sabe que no estoy mintiendo con lo que estoy diciendo. Tú sabes que hay una película, si no mal recuerdo, perdón, si no lo digo correctamente, me corrigen en los comentarios. Se llama Simón. Sí, es eso, está bien. Ajá, esa película muestra también cuando en el 2016, 2017, los mismos procesos que pasaban los presos, como los maltrataban los policías, o sea, era algo fuerte. Y no me sorprendería que estuviera pasando ahora mismo con los mismos presos. Miren, yo de verdad no quisiera hablar del tema porque todavía toda mi familia está en Venezuela. Y si uno habla, hay que ser realista. Se pueden ensañar con la familia de uno. Por eso he tratado de manejar un poco el tema, pero no estoy fuera de lo que está pasando. Estoy leyendo todos los comentarios, estoy viendo todo lo que está pasando. Incluso el día de ayer, Diosdado Cabello dio unas declaraciones súper absurdas, hablando sobre el petróleo de Venezuela y sobre el gobierno de la República Dominicana. Y yo lo único que voy a decir con respecto a eso es que los venezolanos que estamos en República Dominicana le damos las gracias de verdad de todo corazón por habernos aceptado aquí en esta casa, que es nuestra segunda casa, por habernos dado empleo, por habernos dado papeles para estar aquí legalmente, porque este es uno de los países o de los pocos países que reciben los venezolanos con los brazos abiertos y de verdad somos muy bien recibidos. Entonces, cualquier opinión que venga de parte del gobierno de Nicolás Maduro, que no es un gobierno, es una narcodictadura, yo quiero decirlo con toda la responsabilidad que no está bien. Mira, ya yo estoy aquí en el live y como lo prometido es deuda, nosotros últimamente en el programa que estamos haciendo, estamos aprovechando para enviarles saluditos a todas las personas que se dedican un minuto de su tiempo a enviarnos comentarios en cada video que nosotros posteamos en la página oficial, en la red oficial RD. Entonces, quise ahora mandarle saluditos, bájalo un poquito ahí, a todas las personas que entren a mi live para que tengan el compromiso de ir al video en YouTube cuando salga para allá. No importa, sean personas que me dejen comentarios buenos o malos, no importa, porque eso no me interesa. Yo voy a comenzar. No, déjame, tú estás en mi live. Yo estoy en tu live, quiero comenzar. Ok, que sea, que te ayude. Por eso es que yo siempre he dicho, los primeros fans de nosotros, los comunicadores, los artistas, los cantantes, todos, todos, son nuestras familias. Ahí tenemos a Robert, que está viendo el live de Isbelli. Y mi mamá también están ahí activos siempre con la red, siempre comentan y siempre comparten todo lo que nosotros disfrutamos y le mandamos un saludo aquí. Y tienen que verse el programa entero. Así es, también déjame ver, aquí está Yorquina, que me dejó un mensaje muy hermoso. Gracias, mi amor. Yorquina, besos para ti. Tenemos a Marlin. Hola, Marlin. Besito, gracias por estar conectados con nosotros aquí en la red. Tenemos a Sol Brown. Está Mendoza, también hay Yurleni. Cristina. Eres bella. Mira, tienes un mensaje bonito. Ay, gracias. Eres bella, no le hagas gracias a la gente. Sería justicia, Cristina. Gracias por tu buen mensaje. Cristina, gracias. Muy orgullosa de ser un transvesti y también orgullosa de que... La gente se lo va a usar en internet, quiero que lo sepan. Si la gente supiera que de verdad también no me interesa nada lo que dice. Pero yo quiero saber por qué te dicen transvesti y tú te pareces un transvesti. Porque me han visto la cochota. ¿Sabe qué pasa? Esa es una campaña de haters que siempre tenemos esos robots. Hay mujeres que sacan cinco páginas y las tienen en sus teléfonos activas. ¡Pam! Yo no le llego a nadie, pero tú no me llegas a mí. Un beso a Pam, por favor. Señores, necesito que ustedes estén activos con los videos de En la Red, porque vamos a estar haciendo un concurso. Vamos a regalar money, money, money. ¿Qué? Hasta yo puedo participar. Money, money, money. También a los que se están conectando ahí con Miss Belly en su live, recordarle nuestro concurso que estaremos celebrando nuestro conserzo de salsa con Maelo Ruiz el 21 de septiembre. Hay varias entradas para ustedes. Comenten en el video de YouTube, Maelo Ruiz con Toxicrow. Y vas a estar participando en YouTube por esas entradas. Están escuchando. Vamos a estar regalando entradas para el concierto de Maelo Ruiz. Señores, vayan al video de YouTube cuando lo subamos. Y ahí ustedes comentan por qué quieren ir para allá. Que nosotros con mucho gusto, mi amor, le vamos a regalar su entradita. Así es. Vamos a culminar. Vamos a ver dos o tres personitas más para mandarle saluditos. Mendoza, Mendoza, Yuril. Ay, ustedes se ponen un nombre tan raro. Mira, dámelo un saludo, por favor, a KVA Creative. Te lo voy a agradecer. KVA Creative. KVA Creative. KVA Creative. Un besote. Gracias por estar activo aquí en la red. Porque si no estás en la red. No estás en nada. Ambar, si eres amante de la salsa, creo que este concierto te va a gustar muchísimo porque Maelo tiene nueve años sin venir al país. Y creo que te va a encantar porque si te gusta la salsa, lo vas a disfrutar. Así es. Y nada, señores, hasta aquí vamos a llegar con el programa de esta noche. Y feliz de estar con ustedes día tras día, llevándole lo mejor a cada uno de ustedes. Contenido del bueno. Cero chisme. Nada de problema. Hay chisme, hay chisme, hay chisme. No, no hay chisme. Señores, si quieren también tener muebles personalizados, les recomendamos a IGM Muebles Personalizados. En pantalla le vamos a dejar su Instagram, las redes sociales, para que lo sigan. Porque si usted quiere algo diferente, único también, ellos se lo hacen con mil amores. La entrega es súper rápida. Solamente tienes que ponerte en contacto y ellos de una vez te hacen lo que quieran. IGM Muebles Personalizados. ¿Ah, sí? ¿IGM Muebles? ¿Qué? Ya está pidiendo su mueble. A ver, a ver. Mira, también hay que mandar un saludo a nuestra gente. Señores, ustedes sí son falta de respeto. Estamos en un... Espérate que estoy cuadrando mis muebles en IGM Muebles. Eso mismo. Ok. Gracias. Pero antes de... También hay que recordarle a la gente, esta semana había muchos comentarios que estaban hablando sobre Juju's. Bien recomendado. Vi un mensaje por ahí de una seguidora que estuvo visitándolos y estuvo muy contenta con los platos que lo dijo. Así como se ven en las imágenes, es lo mismo que fui a probar y me encantó. ¿A dónde fue eso? A Juju's. Juju's. Juju's que siempre nosotros estamos en contacto con ellos y hoy, por supuesto, vamos a cenar con ellos. Yo no les había dicho, pero ya yo pedí la comidita de Juju's y está allá abajo. ¿Ya la pediste? Lo que siempre pides. Yo estoy embarazada, me tienes que... Ay, mira, está bien live. Ay, no diga esto. Señores, recuerden que si no estás en la red, no estás en nada. De Juju's, baby. Le gusta el chisme. Ay, mi hermosita chiquitita. Señores, gracias. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada.